Top 6 Cosas que los poderosos deciden que no puedes saber Mis amigas, mis amigos, es cierto que como humanos, con una expectativa de vida limitada, no podemos adquirir todo el conocimiento que quisiéramos, pero realmente existe información privilegiada para solo unos cuantos, que aunque desees saberla por determinadas razones, jamás estará al alcance de la mayoría. Para que conozcas más, 6. Los planes militares Tal vez esto es algo obvio y que muchos nos imaginamos. En tiempos de guerra, los movimientos de las tropas o cualquier tipo de estrategia militar están sumamente protegidas y son únicamente del conocimiento de los altos mandos. Una operación militar se oculta no solo a los enemigos, sino que empieza por las propias tropas, ya que si la información se filtra, la estrategia puede hundirse y traer consecuencias nefastas. 5. Secretos comerciales Seguro que has comido el pollo frito de Kentucky Fried Chicken y aunque varios sitios de internet prometan revelar la receta para prepararlo, lo cierto es que es uno de los secretos comerciales más grandes del mundo, al igual que la fórmula secreta de la Coca-Cola. Lo cierto es que, si esta información fuera del dominio público, estos productos no serían tan especiales ni tendrían el monopolio asegurado. 4. Depósitos de petróleo Las ubicaciones de depósitos de petróleo son información que solo unos cuantos manejan y que favorecen a gobiernos y corporaciones privadas, ya que de otra forma cualquiera podría comprar la tierra en la que se pueden escarbar los pozos y convertirse instantáneamente en ricos. 3. Planes nucleares Los detalles sobre el diseño de armas nucleares es algo que, obviamente, nunca se revelará a nadie más que a un grupo reducido y exclusivo. Esta información cuenta con el máximo nivel de seguridad. Es cierto que existen algunos datos de dominio público que describen algunos detalles del arsenal nuclear y el procedimiento de respuesta ante las amenazas, pero las capacidades nucleares reales de los países que poseen estas armas son información clasificada. 2. Registros médicos Cada país puede regular normas para que el historial clínico, así como los registros médicos de los pacientes, no puedan ser divulgados públicamente sin su consentimiento. Cuando el paciente ha fallecido, persiste la confidencialidad de su historial clínico. La autoridad judicial puede solicitar acceder a esta información, pero no revelarla. Asimismo, los médicos deben realizar el juramento hipocrático de respetar un estricto acuerdo de confidencialidad. 1. Secretos de cuentas bancarias La Ley de Bancos de 1934, aprobada por el Parlamento Suizo, estableció el secreto bancario, el cual protege las cuentas bancarias extraterritoriales. Las autoridades no pueden acceder a estos datos, ya que estarían violando la ley, salvo en casos excepcionales de personas con delitos vinculados. Aún así, esta ley ha servido para que algunos clientes evadan impuestos y encubran su nivel de riqueza. Evidentemente, en el mundo siempre habrán secretos, y aunque algunos detalles de los puntos antes mencionados hayan sido infiltrados, hay cierta información que nunca conoceremos. ¿O tú qué piensas sobre esto? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. ¿Te interesa conocer qué hacen tus estrellas favoritas? Entonces visita el canal que se llama Curiosidades y Más. Deseamos que te guste y te suscribas. Enviamos saludos afectuosos a quienes comentaron el video. El país más feliz del mundo. Juan Emilio Césped Estencio Lupita Trejo Algeni RD Suedonie Otaku XD Alejandro Bonilla Kenji Bajurto Vargas Anakin Skywalker Ángel Jonathan Marisela Delgado Solís Luis Vargas María Rondón Coryelo Viveros Norma Ovidio Rodríguez Isabela Tierra Blanca Emily Sonia Palomino Chambergo Alex Darko Sara Holland Benavides Hor el Positivo Andrés Grijalva Yo soy Má Marco Antonio Velásquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima